Voy a respirar Voy a respirar Voy a respirar Voy a respirar Siempre paramos el día Recibiendo por tu herida Pedazos del corazón Y en la pasada noche y día Voy a acumular la alegría La riqueza o el dolor Y a nadie me desistiré nada Porque a tu boca es mirada Porque a tu boca es mirada Le falta compensación Si pudieras darte cuenta Con que encierra tanto sol Correré La cita de Cenicienta Con un príncipe correré O el dolor de tantas madres Escribiendo de los hijos Que la guerra les llevó O la esquina de la novia Preguntándole a su novio Porque un día la dejó Preguntándole a su amor Encerra tanto mentira Que hasta el rojo te da vida Y no solo más que los hijos Se te ve tan fiel Encerra tanto sol Encerra tanto sol Con tu cuerpo redondiante Encerra tanto sol Pero en tu interior Sombrío Que el amor muerde frío Que el amor muerde frío Que el amor muerde frío Tu amor no tiene corazón Si pudieras darte cuenta Si pudieras darte cuenta Lo que encierra tanto sol La cita de Cenicienta Con un príncipe pobre O el dolor de tantas madres Escribiendo de los hijos Que la guerra les llevó O la esquina de la novia Preguntándole a su novio Porque un día la dejó Pobre Muzón Siempre paró El nacido El nacido